Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 no, yo vi todo bien, yo vi todo bien ok, ok ok, ok, ok ah ah, sorry ah, sorry ah, sí, 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 sí ah 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 Gracias. 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 A base de la gente ya que amen y el Sathya Nekhamha Brahma Usoleyantho Suni Mache Bára Usoleyantho Suni Bírákama Usoleyantho Suni Bírákama Trothanao Suni Mache Bára Trothanao Suni Bírákama Ushimmyang Suni Mache Bára Suni Bírákama Kettá Jainabí Kna Nábí Rána Déa Jainabí Góryána Nú, tú que. ¿Has dólares? El desarrollo de la cultura de los países actualizados que sufrir a la universidad. Tú que tú y yo no. ¿Alguna que no me hacía alguna persona la Universidad Ravín es algo? No. ¿La universidad de Ecuador ayuntad y les hechos? ¿Alguna una universidad pasada por el principio de la universidad? tenemos un servicio de asesacos. Tenemos mejores servicios de asesación de asesino. Cuando los personas entiendan a rendimiento y nosotros estamos damos los diplomados. Siempre estamos de punto de vista con los diplomas lo que están es muy, de la oportunidad de estar con los artes, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.